¡Suscríbete al canal! Pues aburrido del invierno, ¿eh? No os voy a engañar No os voy a engañar Estoy un poquito aburrido del invierno Eh... Vamos a recorrer todo esto Escucha, al caballo no hay que darle de comer ni nada, ¿no? Al caballo ¡Ups! Una rica piedra Sí, señor Lo que a mí me gusta Esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí Ay, perdón Me estaba comiendo antes una galleta Y se me ha quedado por aquí, loco Como las puyas aquí Vámonos Entonces, ¿qué tenemos que hacer estos días? Terminar de reconectar los huevos que nos faltan Que nos faltan cinco solo Y... Ya está Darle regalos de cumpleaños a la gente Sobre todo a Sofía A mi preciosa Sofía Plumita de pato Vale, misión completada, ¿no? Sí, misión completada Perfecto Pa, pa, pim, pa, pom, 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 pom Y pasar rápido los días, ¿eh? Aquí, uh, tengo un montón de lana Bueno, que se está preparando Leche Pues tengo un montón de quesos y cosas Uf De ahí voy a sacar un dineral, ¿eh? De ahí voy a sacar un dineral Entonces, vamos a llevarle los huevos a este tío ¿Hoy cumpleaños a alguien? No ¿Dónde los tenía aquí, verdad? Tío, qué dolor regalar todos estos huevos Qué dolor, ¿eh? Me duele, me duele en edad No Regalar todo esto Te lo digo, ¿eh? Lo que voy a ir es buscar madera noble, ¿vale? Voy a ir a buscar madera noble Y luego damos toda la vuelta Le llevamos todo esto a Gus Y listo Y por hoy suficiente, la verdad No voy a complicarme mucho la vida Con estos últimos días de invierno Hay que ir avanzando ya, chicos Rápido Dame esto Igual tendría que mejorar Una herramienta de iridio El hacha o el pico, ¿eh? Vaya crítico Vaya crítico, papá ¡Pum! Las semillas de caoba Debería guardarlas No venderlas No las voy a vender más Porque cuando me hagan falta Me voy a arrepentir De haber vendido unas cuantas Que son para Son para plantar árboles de caoba Que dan madera noble Así que no las voy a vender más Voy a aprender de mis errores Vámonos Micrófono Grabando Correcto Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Llevar a Gus Vale, sí Hay que llevarle a Gus esto, ¿no? Es que duele, ¿eh? Dar todos los huevos estos Joder, es que algunos son de iridio, tío A las 12, chico Vale, ¿qué hacemos mientras tanto? No puedo pasar por ahí Voy a dar una vuelta al pueblo Bueno, tengo geodas Que puedo... Vale Vamos a por las geodas Ojo, ¿más misiones? Rejuvenización rocosa Ey, voy a invitar a algunos amigos A realizar una ceremonia De rejuvenización rocosa Pero necesitaré algunos cristales Para realizar las ideas adecuadas ¿Crees que podrías echarme una mano? ¿Este quién es? Limpiezo comunitario Tengo una idea Hay mucha basura en el agua ¿Por qué no pescamos un poco? Por culo Llévalo un rubí a Emily Un topacio a Emily Esmeralda Ah, vale Rubí, topacio, esmeralda Piedra, matista y diamante Eso es fácil, ¿eh? Tengo de todo eso, creo Si no me equivoco Tengo todo eso Procesar Guarzo de fuego La cosa verde esa Que no sé lo que es Maraquita Vale ¿Dónde está Elliot? No le he dado todavía nada a Elliot Eh, voy a darle la plumita de pato Al Elliot Yo que sé Mira ese Lo que está en su casa, ¿no? Y puedo entrar ahora, ¿eh? Evento, toma Jerry, adelante Te doy la bienvenida a mi humilde Bueno, cabaña Esta guaputa de puta madre La cabaña de este tío Este es mi escritorio Aquí pasa la mayor parte del tiempo Es un poeta, ¿no? Desde que tengo memoria He querido ser escritor Te lo había dicho Por eso iba aquí solo Pensé que una vida solidaria Junto al mar Me... Solitaria, perdón Me ayudaría a centrarme En mis aspiraciones literarias Todos me dijeron Que estaba como una regadera Que nunca iba a triunfar Como escritor Te lo puedes creer Me decían por cada autor de éxito Hay mil que fracasan estrepitosamente Y es verdad Menudo pesimismo Es deprimente A ver, una cosa no quita la otra Tú puedes seguir tu sueño Pero... Esa es la realidad Lo veo en tus ojos Tú crees en mí, Jerry Esa chispa en tu mirada Es muy inspiradora Es justo lo que buscaba Ojo Cálmate, crack ¿Qué tipo de libros te gustan? Misterio, romance, ciencia ficción Misterio A mí misterio Misterio, ¿eh? Un género emocionante Sin duda, lo recordaré Bueno Basta hablar de mí Hablemos de ti ¿Cómo te gusta? Que te la coman hasta los huevos Eh... Seguramente sabes mucho de plantas ¿Verdad? ¿Te importaría echarle un vistazo a esta rosa? Me temo que está un poco marchita Parece que él intenta cultivar un bonsai ¿Qué pasa, crack? Eh... Toma, anda Al final nos acabaremos cazando O algo tuyo Libro en blanco Es un cuadro de Lía Ojo Las conchas de Nautilus Un traguito al bar, ¿no, crack? Días media mañana El carajillo El periódico El puro Míralo Este va al bar, ¿no? Tiene toda la pinta Que viene al bar el tío Vale, ya estaría Bueno, pude haberlo hecho Mira, me guardé los de iridio al menos Huevito de pato también Pues ya estaría, ¿no? Tres mil pavetes Así todo gratis Esto ya lo tengo Mira, croquetas de patatas Pum Tortilla Pizza Café con triple de expreso Este es el tocho, ¿no? Ese es el tocho Rollitos Maki Ah, el rollitos Maki Me lo piden en En el centro ambulante En el centro cívico Y... Ya está, ¿no? Esto me lo piden en el centro cívico Los rollitos Maki Acabo de aprender un montón de recetas Pero bueno, para cuando me ponga a cocinar Vamos a llevar esto al centro cívico Y ya nos lo quitamos de encima Rollitos Maki y huevo frito Me pedían Y el café tocho Claro, que el café tocho es el bueno Lo que pasa es que ya no me hace falta Solo si voy a la mina Si voy a la mina Me llevaría uno de ellos, ¿eh? Eh... Lombarda Pate de conejo Aquí Rollitos Maki Ok Se me está haciendo un poquito Cuesta arriba, ¿eh? El centro cívico Las semillas estas pochas Vale, pues ya está Voy a mi casa otra vez A las granjas Dejo los huevos Pongo las... Eh... Las mayoneseras Y ya está Y ya estaría por hoy, ¿no? Joder, con los ñames invernales Salen muchísimo, ¿eh? Perdón Esto dejamos por aquí Pim Pim, pim Y ahora cojo esto Pues estaría Y aquí todo esto Tiene que estar listo también, ¿verdad? El telar sigue funcionando Y los quesos también Dos horas Falta un montón Mira, los telares ya están listos Bueno Puedo venir en dos horas Y recoger todo eso Y venderlo, ¿eh? Es mucho dinero Lo que hay ahí En quesos de cabras y demás Es muchísimo dinero Telas 4.500 Las telas Let's go ¿Para qué servían las telas? Tengo un montón de telas Ah, podemos hacer la misión de Emily, ¿eh? Esto dejamos por aquí ¿Cuarzo de fuego tengo? Mira, vale Pues aquí Junto con todas estas cosas Esto aquí Esto aquí Y aquí podemos cocinar ¿Puedo hacer el huevo frito? ¿Puedo hacer el huevo frito? ¿Qué me pides? Un huevo cualquiera Uh Bueno, puedo hacerlo mañana Y vamos completando El centro cívico también ¿Sabes dónde está? Aquí En tabla de anuncios Este El huevo frito estaría listo Solo me falta la trufa A ver en primavera El helecho es una de las estaciones Y la amapola también Solo faltaría eso, ¿no? Y la lombarda también Es una de las estaciones Entonces Necesito ¿Qué me pedían? ¿Qué me pedían? ¿Me pedían un diamante? Una esmeralda Rubí Topacio ¿Qué más pedía? Rubí, topacio, esmeralda Ok Piedra de jade Amatista Amatista ¿No tengo jades? ¿Seguro? ¿Me cago en la puta? Bueno, jade Lo tengo ahí Tengo uno Pues vale Hay que irlos guardando ¿Y qué más? Piedra de jade Amatista Un diamante Pues lo tengo todo Casi no consigo el jade Diamante Ok Pues vamos a llevarle Todo esto a esa mujer Y una cosa menos De la que preocuparnos Otra misión completada Dios Soy máquina con las misiones ¿Dónde está la tía esa? Esta, ¿no? Emily Ok Joder Lo único que no me gusta Del caballo Es la hitbox Que tiene Mírala Eres tú, ¿no? Emily Cuidado Que no te caiga Un caram... No se caiga en la cabeza Vale ¿Solo mil? ¿De verdad? ¿Solo mil? ¿Con todo lo que te he dado? Me han timado, eh Me acabo de sentir Timado Bueno, pasa nada Seguramente me envíe algo Por correo Seguro que me envíe algo Por correo Seguro No me va a dar Solo mil por dar un diamante ¿Sabes? Y cuatro joyas O cinco joyas más No, no, no Ahí hay gato encerrado, eh Vamos a vender Todo lo que tenemos aquí Y listo A la camita, ¿ves? Dios, aquí tengo Un montón de dinero, eh Ocho mil Ocho mil Y ocho mil Ahí tengo bastante dinero De hecho casi que podría Mejorarme ya la La casa, tío O lo del Lo del invernadero, eh También podríamos hacerlo Tres horas Tres horas Espérate El huevo que me pedí Un huevo grande Y un huevo pequeño A ver si puedo hacerlo con esto Bueno, huevo es huevo, ¿no? No creo que me ponga Pegas por un huevo grande Creo, vamos A ver No me vas a poner huevo Pegas por un huevo, ¿verdad? Huevo frito Huevo cualquiera Ok ¿Cómo lo cocino? ¿Cómo era? Ah, coño Vale Suéste de imbécil ¿Ya? Huevo frito Let's go Vamos a llevarnos esto También para allá Hostia, voy Quería pasar los días rápido Y mira Es que, tío De verdad Al cabo del día En Stardew Valley Van surgiendo cosas Y cosas Y cosas Y cosas Y surgen un montón de cosas Y nunca paras Y porque no me puedo todavía Mejorar la granja Algún día lo haré Algún día O lo dije el mes pasado Dije Voy a regalar la granja, tío Y aquí estoy todavía, ¿sabes? Esto no era Esto O lo dije Voy a ponerme a regalar la granja Algún día lo haré No pasa nada, chicos Alguna noche Que esté tranquilito A mi casa Me pongo a hacerlo, ¿eh? Pero mola un montón Cuando empiezan a surgir Cosas y cosas Y cosas Y cosas Vámonos Ah, la mayonesa Ya soy a la vendo Mañana No pasa nada A la gamita, bebé He cogido Sí He cogido las maderas Y tal 17Ks con quesos, ¿eh? Y todavía no Sacamos trufas Cuando empecemos A sacar trufas Te cagas 40 y pico Cas Hoy es Lía Hoy es el cumpleaños de Lía Hoy Nieve Nieve Mañana Mira Hola, Jerry Gracias por los huevos Las yemas tienen Muy buen aspecto Creo que esta va a ser Mi mejor dotilla Hasta la fecha Por favor, acepte este regalo Gus Una mini nivera Jerry Dale la vuelta a la carta Para ver cómo hacer comida Super sana Sentirás la energía fluir Por tu cuerpo Nos vemos pronto, Emily Ensalada Hola, Jerry Gracias de nuevo Por las preciosas gemas Ahí está Estas serán perfectas Para mi trabajo De alineación energética Quiero darte las gracias Con este regalo especial Espero que fabriques Objetos maravillosos Con él, Emily ¿Qué coño es eso? Máquina de coser ¡Uh! La máquina de coser Máquina de coser Genial Espera, esto por aquí Esto por aquí Te permite almacenar ingredientes adicionales Para cocinar Estupendo Máquina de coser Parece una máquina rota, ¿no? Parece que esté reventada Pero no, es la máquina esta ¡Uh, qué guay! Espérate ¿Y dónde pongo yo la mini nivera, tíos? Aquí en medio Vale, debería quitar esto Mover esto Ponerla al lado, ¿no? Ahí está Y esta basura La pondré ¡Eh! La pondré aquí Queda un poco aparatoso todo ¿Y la máquina de coser ¿Dónde la pongo? Es que no sé dónde poner la máquina de coser Ah, la máquina de coser Tiene que ponerla en casa Digo yo, ¿no? Voy a dejarla aquí mientras tanto A ver qué hace esto Sitúa la tela o la ropa Tingible en la planta de costura Y los materiales en la bobina Para comenzar la confección Pero, es que ¿Bobina? Pero, ¿y cómo sé yo? ¿Pero qué puedo hacer? ¿No hay recetas o algo? ¿Bobina? A ver, voy a traer tela A ver qué ¿Cómo funciona esta máquina? A ver, tela ¿Cómo funciona la máquina esta? A ver, gorrito Por ejemplo No Vas a fabricar camiseta oscura Compañuelo ¿Pero por qué quiero fabricarla? Si ya la tengo No entiendo ¿Y qué he conseguido con eso? ¿Qué he conseguido con eso? No lo he entendido No he entendido eso Ah, espérate Los aspersores Cinco ¿La pila dónde la teníamos? Teníamos una pila, ¿verdad? Voy a hacerlo los aspersores Esto fuera En el invernadero Vale, la pila Perfecto Pues ya está Tengo que ir a donde la Donde la Robin Para mejorar eso Eh, cumpleaños de Lía ¿A esta qué le gusta? Ah, le gusta el vino Es verdad Vamos a buscarle Le damos el vino, ¿eh? Vino de manzana Este, el barato Bueno, si te parece Te voy a llevar un Yo qué sé Un No se me ocurre ningún vino Porque no veo vino Soy una mierda Soy un trozo de mierda Un rioja Aquí debería poner un molino También, ¿eh? Para la 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 tela del Del conejo, ¿eh? Bueno, la lana Del conejo Mejor dicho Ya veréis Cómo se disparan Las ganancias De Cuando empiezas A conseguir trufas Vais a flipar, ¿eh? Se disparan Pero es que se disparan De locos, ¿eh? Vale, todo esto ya está Tengo que ir a ver A la tía esta del cumpleaños Que no sé quién es Bueno, sí sé Pero no sé dónde coño está La lía, esa ¿Quién es? Penny Robin Esta Lía ¿Dónde estás? En la cabaña de Marni Para abajo Chica Podrías estar más lejos Con mi caballito Voy volando Con mis burritos Me encanta esta canción Es mi infancia Es mi infancia Mi infancia Eh, mi chica No, tú no Está llorando No estoy en el mood Hoy O sea que No está de humor No sé cuánto, ¿no? Tú eres Lía, ¿verdad? Me ocurrió que vas una manta enorme Y listo Qué ricos los días fríos ¿Un regalo de cumpleaños? Qué detalle Me encanta ¿Y cuánto he ganado con ella? No mucho, ¿no? Parece ¿Dónde está? ¿Lubis? Ah, Lía Tengo cuatro ¡Dios! Sube muchísimo la amistad, eh Darles regalos en su cumpleaños Muchísimo Vale, voy a un The Robin ahora Me encanta Sofía Súper linda Es mi waifu, eh Sofía es mi waifu Sin ninguna duda Eh, Robin, cabrona ¿Tú no trabajas hoy? Este tío no trabaja hoy Me cago en su puta madre Pues me voy a la cama otra vez Vale, ¿quién cumpleaños mañana? No lo sé Bueno, nadie 24 y luego el evento festivo ¡Hostias! Lo del evento ese Tenía que darle un regalo a alguien, ¿no? ¡Hostia! ¿Quién coño era mi...? Mi amigo invisible No me acuerdo, eh Espero que me lo repitan Porque no me acuerdo ¿Quién coño era mi amigo invisible? 24 de diciembre Bueno, 24 de invierno Uy, lo llaman aquí Hostia, creo que no le eché agua el día anterior, ¿no? A los cafetos Fail ¿Cartita? Vale Me vas a hacer fiesta de Estrella Invernal Ah, Caroline Vale, recuerda ¿Has conseguido un regalo para todo mi invisible? Recuerda Caroline La fiesta empieza a las 9 en la plaza Vale, Caroline ¿Quién coño es Caroline? ¿Quién coño es Caroline? Caroline No tengo nada de lo que le gusta a la chiquilla esta Tendré que ir a por una esquirla, eh Taco de pescado, té verde, lentejuela de verano, curry tropical ¿Qué cojones es eso? Tendré que ir a por una esquirla prismática Joder Tengo que ir a la puta mina calavera Para buscar un regalo a la tonta esta Que no sé ni quién es Porque esa no es mi chica Mi chica es Sofía Pues a ver, pues es Sofía, tío Pues sí Voy a la mina calavera Farmeé un par de niveles Saco esquirlas Que además me vienen muy bien para los regalos No, esto por aquí Tú, la lana de irida da un poco igual, ¿no? Al transformarla ¿O sí? Ah, no, sí, sí, sí Porque al transformarla multiplica el valor Es verdad Al multiplicar las cosas Al transformarla se multiplica el valor Era así, ¿verdad? Vale, pues lo que vamos a hacer es Ir donde Robin primero ¿Vale? ¡Ay, coño! Receta nueva No lo he visto Donde Robin y luego vamos hacia la mina calavera Y formemos un par de niveles, ¿vale? Ah, lo otro ya es una reposición Todo está tirado aquí A ver, Robin Espero que trabajes hoy, ¿eh? Me cago en todo Tenemos un problema tú y yo, ¿eh? Cómo, cómo te resuelve la vida el caballo, ¿eh? Es impresionante ¿No van a gusanitos por aquí o algo? Me encanta ese sonido Abre 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 Gracias Vale Construir Esto Quiero esto, ¿vale? Aspersores automáticos en el techo del invernadero Se activa cada mañana 20.000 Aspersor Vale, construir Invernadero que necesita la mejora Pues es lo único que hay, chicos Aquí A trabajar ¡Ay! No sé qué puso Ah, no sé qué puso, ¿eh? Ah, luego lo veo en la repetición A ver qué fue lo que puso Vale, vamos a eliminar calavera Mierda No sé qué puso, tío Ahora me quedé con la duda Creí que iba a decírmelo De empezar a trabajar mañana No sé qué Pero no No sé qué puso Bueno, pues los aspersores Esos automáticos Es buenísimo, ¿eh? No hay nadie aquí Las aspersores automáticos son la leche Porque te permite ganar espacio Y no tener que poner aspersores de iridio Ni de nada Mira el caballo aquí en medio ¿Sabes? Para que lo tropelle el camión A ver qué pasa si lo pongo ahí en medio ¿Lo atropellará el camión? Un momento, tengo tres mensajes aquí ¿Ya? Atropella ese puto caballo ¡Ah! Imagínate Lo pasa por encima Y todo el rastro de sangre Por las ruedas Qué poco realismo tiene este juego Qué poco realismo Qué excepción Tío, no hay una forma de quitar esta puta animación Media hora aquí, ¿sabes? Chicas, menos písale que vas a 20 por hora Vas a 20 kilómetros por hora Que yo caminando voy más rápido Mi primo en patinete va más rápido que esto Ay, me tuve que haber traído cafés Soy imbécil Me tuve que haber traído unos cafecitos Bastante imbécil Para ir más rápido Pero bueno Y el piquito de iridio no me iría mal, ¿eh? Debería ir ya pensando mejorarlo Piso 105, Papa Uh! Dios! Omnigeodas Ah, es verdad que ahora me caen más omnigeodas, ¿no? O sea, me caen más geodas Que antes Eh, pero tampoco se hagan de rogar O sea, dadme Las prismáticas, por Dios Vale, caretita, gracias Hay un montón de menas de iridio, tío Claro que cuanto más bajas Más se multiplica la probabilidad de que salgan menas de iridio ¿Sabes? Entonces vi un vídeo De que un tío, pues con hacks Evidentemente, bajaba la mina número 50 millones y pico, ¿sabes? Al nivel 50 millones y tal Y entonces ya todo eran menas de iridio O sea, todo, todas las rocas eran iridio Y así te puedes tirar hasta la mina número 1000 Porque es infinita La mina calavera es infinita ¡Dios! Aquí puedo morir, ¿eh? Perfectamente Vale, utilizamos la cosa con cuidadito No quiero morirme, ¿eh? Me cago en mi puta madre ¿Qué he perdido? Siete objetos de la mochila Los rubíes, las menas, el tótem Las 20 unigeodas otra vez las he perdido, tío ¡Ay, Dios! Vaya cagada Pues no tengo esquirlas para la... Mierda, ni siquiera tengo para recuperarme Para volver a ir otra vez, ¿sabes? Me como dos de estas y ya está A ver, puedo recuperar las... Las omnigeodas las puedo recuperar, ¿eh? Ahí va, otro evento Buen timing Tengo noticias concernientes de la caverna calavera ¿Cómo? ¿El carro de la mina? ¿Qué dice? ¿El carro de la mina? ¿Cómo? Me está mandando un sitio Me ha mandado un sitio Un sitio nuevo, ¿no? Dice que... ¿Cómo la magia oscura de la zona convierte la luz en un red dominoso? En un rojo dominoso No hay noche o día en Crimson Badlands Buena suerte ¿Podemos ir a un sitio nuevo? ¿Skull Cavern nos va a ser... ¿What? Servicio de recuperación de objetos La omnigeoda, por favor Gracias Oye, pues vamos a volver ahí, ¿no? Esa calavera tiene un minecart Pero ya está, ¿no? La única mejora es esa El minecart Pero me ha dicho eso Que puedo ir a un sitio nuevo A ver No el caballo Entonces ya no me hace falta meterme aquí Ven por culo la tía esta ¿Minas? ¿Pueblo? ¿Cómo? A ver ¡Ah, no! La mina calavera Ahora tiene un minecart Que me lleva al lugar nuevo ese, ¿no? Es que... Vuelvo porque me hace falta La esquina prismática Chicos, necesito la esquina prismática Como sea Para la Caroline esa Y si puedo conseguir alguna Que otra más, mejor Es que me han metido una paliza En la zona esa Tendría que haber salido Tendría que haber dado La escalera e irme Es que los voladores Tienen una hitbox muy extraña, tío Y si les pegas hacia abajo La hitbox es muy jodida Tienes que pegarles de lado Y no he vuelto a coger los cafés Ay, es que soy imbécil Bufo de pesca Es lo único que tenía para curarme A ver Esto es del Expanded, creo, ¿eh? ¿Jerry? ¡Qué guapo, chaval! Isaac, Jerry, no sé cuánto El... No sé qué de los aventureros En Star Wars Bajo el mandato de Marlon, ¿no? Aventurándote a las Crimson Badlands ¿Jerry? Hay que ir muy preparado, ¿no? Pero es que... Que Yoba te guíe Isaac ¡Coño, qué susto! Imbécil Eh, mantengo un ojo En las serpientes corruptas Dice Me dejó solo ¿Qué es este sitio, tío? ¿Qué es este lugar? ¿What? Y aquí se ha conseguido... ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Veis lo que os digo de la hitbox? Es muy rara la hitbox Eh... Hasta luego, ¿eh? Aquí no se me ha perdido nada Me acaban de meter tremenda... ¿Qué hay ahí dentro? Bueno, ya lo averiguaremos Hostia, ya averiguaremos ¿Qué hay ahí, eh? Minecart to Crimson Badlands Peligro Cuidado con los monstruos Solo autorizado A cazadores de monstruos ¡Qué guapo, tío! Por favor, dejadme lo que necesito Que me quiero largar No me gusta este lugar A los murciélagos hay que matarlos O sea, que sueltan iridio Y sueltan tónicos energéticos O sea, los murciélagos estos Sueltan un montón de cosas chulas, ¿eh? Dios, aguantan muchísimo Carier Ahí la he puesto mal, creo Joder, macho, nada bueno Por favor, quiero una esquina prismática Tengo una, creo, en los cofres Que era para Sofía Pero quiero otra para dársela a la Caroline, tío A ver, a las malas utilizo la de Sofía Y luego vengo y cojo la de Caroline Al revés A las malas utilizo la de Sofía Exacto Para dársela a Caroline Y luego vendré y consigo otra para Sofía Porque es que tengo muy mala suerte hoy ¿Os fijáis en la suerte? El dado rojo Está rojo porque tengo mala suerte hoy Mmm, tengo bombas Puedo hacer bombas, ¿no? Una mega bomba Bueno, por Dios La escalera, ¿dónde está, tío? Media hora para la escalera Ahí está Eso creo que son diamantes, ¿verdad? Las serpientes corruptas son esas, si no me equivoco Las que tienen la hitbox pocha Un bombazo aquí Es que la prismática Bueno, pues bajemos un poquito más Y conseguimos otra Gracias Hasta luego Aquí puedo poner una bomba de esta Dios ¿Y esto para que no se ha roto? Definitivamente mejor Necesito una mejora del pico, ¿eh? El pico de iridio, ya Hola Es cuánto iridio, tío Es que podría venderla perfectamente Podría ponerme a venderla perfectamente Y me sacaría una pasta ¡Skirlas! Me baja mucho la probabilidad de skirlas, ¿no? Teniendo la suerte negativa Uh, a la granja Perfecto Pues puedo forzar un poco más Uf, me apereza Me apereza seguir Vámonos, yo tengo la skirlas Que era lo que me interesaba El caballo se quedó ahí en las vías esas Eh, aquí Vale, tengo las skirlas El cuarzo Esto Vale Aquí toca algo Guardar También Y aquí tengo algo que guardar También Esto también Espérate Esto lo vamos a vender Esto hay que guardarlo Esto hay que guardarlo Esto para el evento Esto para vender Esto para guardar Y debería recoger todas las cosas De los animalitos Puto caballo Este El puto caballo Debería volver a donde A su cuadra, coño Está en las vías del tren Ahí Del tren, ¿no? Del autobús Pabila, chico A ver ¿Te apartas, por favor? Vale Vender Tu, tu, tu Tu ¿Quieres subir esto? Esto Ya está Perfecto Gracias Le quedan 20 minutos a la tela Tela, ¿eh? 10 minutitos Dame, 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 dame Podría vender la tela Y me forro, ¿no? Me hago rico Es que mira, dos mil y pico Es que mira, dos mil y pico, ¿eh? Diez mil El stack de lana De telas Diez mil Ok Pues escúchame Vamos a ver el evento de mañana Y chapamos, ¿vale? ¿Eh? ¿Habéis visto al papá noel? Qué guapo Hostia, pues tengo mucha curiosidad por ir al sitio ese Lo que para ir al sitio ese me hace falta Comida Y cosas que me recuperen la vida Gente, ¿no puedes hacerte armaduras? He encontrado tu objeto Vale, las 20 de mi geodas, gracias ¿No puedes hacerte armaduras? Estaría muy bien, ¿no? Poder hacerte armaduras Que te reduzcan el daño recibido No sé por qué no se puede hacer armaduras en este juego No lo entiendo Hasta en el graveyard keeper Podías hacerte armaduras No lo entiendo Hay cusanicos, a ver Una raíz invernal de esta, ¿no? Ah, la gallina ¡Qué presa! Perfecto ¿Cuánta comida me queda en el silo? Me debe quedar 300 y pico, ¿no? 326 Joder, lo que comen estos cabrones El silo solo lo utilizas en En invierno y los días de lluvia Ya está Vale, pues hay que esperar ya Porque el evento es a las 9, ¿no? El evento es a las 9 ¿Dónde me revisa el invernadero? A ver si está instalada la mejor allá Porque igual ha sido algo instantáneo, ¿eh? Lo de la mejora del invernadero Uh, gusanitos Javier Ay, siempre lo mismo Hostia, los melones ¿Por qué planteo melón? ¿En una misión? Ah, mira, melón fresco para Demetrius Melón fresco para Demetrius Vale Pues no sé si está ya Instala la mejora, ¿eh? No tengo ni idea Voy a ver un meloncito Demetrius Y lo otro es la cerveza pálida Que no sé cómo No me acuerdo cómo se hacía Era con lúpulo o de algo, ¿no? ¿Y con los melones qué puedo hacer? ¿Puedo hacer vino? ¿Vino de melón? ¿Puede ser vino de melón, chicos? Vamos a probarlo ¡Ojo! Quiero oír la leyenda de la estrella invernal ¿Sí? En el cielo nocturno, el invierno Hay una estrella brillante Que solo se ve desde este valle Nadie sabe por qué Pero antes la gente Venía desde muy lejos Para verla Antaño la gente creía Que todo aquel que divisara La estrella invernal Sería bendecido con buena fortuna Dicen que la misteriosa estrella Fruta estelar Está conectada con la estrella invernal A ver Vale, ya estaría, ¿no? ¿Cómo doy el regalo a la persona? Hoy es el momento de dar las gracias Por la fortuna de este año Olvídate de tus preocupaciones Por un día Y relájate Tienda, tienda, tienda Bandera de invierno Muérdago Mini pino Ventana orramental Planta interior Mesa Alfombra Hacha Hacha decorativa ¡Qué guapa! Paneles Árbol de la estrella invernal Pina bien cuidado Vale, mierda todo ¿Cómo le doy el regalo a la persona? Ah, mira, Caroline, sí Oh, ¿eras tú? Es izquierda primática Gracias ¿Y a mí qué me regalan? Ahora me regalan un huevo frito O algo así, ¿sabes? No te creo que es tonto Este es el... No me caes bien, ¿eh? Hola, este año tu amigo un vicioso soy yo Joder, qué feo eres Tarta de calabaza dentro de un regalo ¿Sabes? No es nada espectacular Pero es todo lo que me puedo permitir Bueno Lo importante es el detalle, tío La gente que menos tiene es la más generosa La verdad Tarta de calabaza Bueno, para cuando vaya a la mina Vale, hasta luego Un placer, chicos ¿Qué pasa, Linus? Creo que no soy bien recibido Que sí, hombre Que todos te queremos, crack Vale, pues ya estaría, ¿no? Está todo hecho Ay, la tele no la he visto Vivir de la tierra A ver qué me cuenta ¿Alguna vez has sentido la necesidad De revolver en la basura de tu vecina, eh? ¿Y mañana? Nieve Bueno, pues ya estaría, ¿no? Bastante completito el episodio de hoy, eh La máquina de coser La mina El lugar nuevo, eso La crimson, no sé qué El evento este Bastante guay, tío Mira, cumple Clint Y a Clint le gusta Le puedo dar una matista Perfectamente De puta madre O una unigeoda Vale, estupendo, eh Voy a dejarlo aquí Por si hay un evento o algo Pues lo vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Chaito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!